Toca, 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 toca Marcela Colaborador de toda mi locura Iniciando, cuando iniciamos allá en el hotel Caribe Club Prince Con, yo trabajo en Bávaro Fue la primera persona a quien entrevistamos Yo y mi compadre Carlos Luego lo necesité también para un quédate en casa Me envió su video también sin ningún problema Y fue quien abrió esa propuesta de quédate en casa Al principio de la pandemia Hoy vuelvo y le hago el llamado Le digo Joel, se llama Joel Santo De Puerto Plata también Le digo Joel, te necesito Porque voy a iniciar un proyecto 10 videos, como máximo creo que haré Que se va a llamar Vida Interesante ¿Por qué son vidas interesantes? Porque hemos compartido Sobre todo en Bávaro Son personas que hemos trabajado en Bávaro Y vamos a hablar, vamos a conocer De cómo fue nuestro inicio Nuestro primer día Quienes nos ayudaron Cómo nos cambió la vida Y además Cómo ahora Luego de la pandemia Cómo estamos Sobreviviendo Bienvenido Mi amigo Mi hermano El hermano Joel Bienvenido Mi hermano Jonathan Bienvenido Muchas gracias por Tenerme pendiente Para esta entrevista Hermano Siempre dispuesto para ti A lo que quiera De verdad que me siento más orgulloso Y ya lo dije al principio Que siempre Nunca me ha dicho que no Siempre he estado Siempre he estado dispuesto A colaborar Con todo lo que te propongo Y hoy no es la excepción Te tengo aquí Y quiero iniciar Preguntándote Preguntándote Tu nombre completo Mi nombre completo es Joel Santos ¿Y de dónde viene Joel Santos? Bueno Hay que saber algo Mi historia es un poco Larga En el sentido de que Mi familia Son de Río San Juan De una provincia Del norte Pero Mi familia Cuando ya estaba Mi madre mayor Y eso Se dirijeron Hacia Atomayor Un lugar que le llaman El Valle de Atomayor No sé Quizás muchas personas Lo han escuchado Que van a escuchar Esta entrevista De ahí Del Valle Nosotros vinimos A vivir a Higüey Y de Higüey Me fui para el Cibao Para Cabaret de Sosúa Hermano Una tremenda Una tremenda Un tremendo lugar ahí En el Choco Ahí cerca del Choco ¿No? Cerca del Choco Claro Muy bonito Playas bellísimas Para solfear Y todo eso Ya Joel Entonces ¿Cómo tú llegas a Bávaro? ¿En qué momento Tú decides Irte a Bávaro a trabajar? Bueno Como te dije Yo viví Un tiempo aquí en Higüey Y luego me fui Para Cabaret Que te dije ¿Verdad? Pero Yo tenía un hermano Que vivía aquí en Higüey Y trabajaba para Bávaro Él Me Me mandó a buscar De Cabaret Para venir para acá Para Higüey Y luego De eso Él me consiguió trabajo En un campo de gole En Punta Cana Él Habló con el Con el jefe De los Cadi Porque yo iba a trabajar Como Cadi En aquel tiempo Porque el Cadi No tiene sueldo fío Sino está por propina Y él Me consiguió esa oportunidad En ese tiempo ahí Yo recuerdo Ahora que tú mencionas Eso Yo trabajé en Puerto Plata Como bolero Que eran Lo que Recogiendo La bola La bola Sí Lecaban tenis En el club On the green Y Y era igual Nosotros teníamos un sueldo Yo me recuerdo 75 pesos Era que nos pagaban Wow Y en verdad Uno vivía Porque te incluían La comida Te incluían El transporte Y yo vivía Uno vivía De la propina Que nos daban Los turistas Obviamente Cuando iban a jugar Tenis Le daban Sus 5 dólares Sus 10 dólares Y ese era El sustento En sí De los famosos Boleros Recuerdo que en ese tiempo El El pro Era un señor Llamado Leonel Que también era de ahí Se quedó en mi barrio Y Y gracias a eso Víctor Que era El Víctor Manuel Era el El gerente Del gimnasio Y el hijo Era bolero Y me llevó Y ahí Hice un corito Y duré un tiempito Y ya tenía Mis raquetes Y todo Mis raquetes Aprende Aprende Porque cuando tú Te involucras Un ejemplo Yo que me estaba Involucrando en esa área De campo Yo quería Que yo quería Aprender A darle la bola Entonces ¿Qué pasó En ese En esa primera Oportunidad De tú Llegar a un campo De golf Bueno Fue una experiencia Muy grande ¿Por qué? Porque Imagínate Yo nunca casi Me había relacionado Con turistas Incluso viviendo En cabaretes Y ya no tenía Tanta relación Con los turistas Y cuando llego allá Y Bueno Tú sabes que Al principio Nos enseñaron Cada uno de los palos Cómo se llaman los palos Para cómo Para qué lo usan los palos Y yo Incluso que Yo tenía que estar Atento Cuando un Un turista Le diera la bola Tenía que estar atento ¿Dónde cayó la bola? Para yo Enseñar al turista ¿Dónde está la bola? Tener una Una visión 20-20 En ese tiempo Ya ustedes saben Ay mi madre Entonces Yo Yo te conocí Cuando nosotros Nos conocimos Ya tú estabas Como camarero En el hotel Caribe Club Princess ¿Cómo entonces Tú das el salto De ese campo De golf O no sé Si luego de ahí Hiciste otra pausa Y caíste O directamente Al Caribe Club Princess No, no, no Es una Es una trayectoria Larga hermano mío Pero llegamos bien Gracias a Dios Del campo de gol Como Era por propina Y no se estaba Haciendo gran cosa En ese tiempo ¿Qué hice yo? El tío mío Tenía feria en hoteles En diferentes hoteles En fiestas En los barceló Tenía feria Iba a vender collares Y cosas artesanías Lo que se vende hoy día Claro Era los miércoles Y sábado ¿No? Sí, sí Y yo iba con él Y él me daba En ese tiempo Me daba mil pesos semanal Y yo estaba feliz Ahí hermano Iba como tres o cuatro veces A la semana A la feria Y me daba mil pesos Y con eso Seguía tranquilo Luego de Caribe Club Princess Perdón Luego de De trabajar con el De trabajar con el tío mío Fui a Natura Park Al hotel Natura Park Que está ahí En Cabezetoro En Cabezetoro Cerca de Dre Y Un bilifo ahora En estos hoteles Sí Y de ahí Fui a hacer un trade De camarero Ahí duré 30 días Trabajando gratis Pero No me dejaron trabajando ¿Por qué no me dejaron? Porque Supuestamente No quería más personal Estaba lleno de la plantilla Ustedes saben Historia Historia Yo Mi primer día Que llegué a Bávaro Fuimos al bilif En ese entonces Y Me entrevisté también El señor Se llamaba Eddie El que era El encargado De alimentos y bebidas De entrevistar Y yo Cogí mi examen Y entonces Andaba con Medrano Cogí mi examen Le llamamos Todavía estoy esperando La llamada Así que son Así que son Y luego Y luego De esa experiencia Trabajé En Gran Paradise La hermana mía Yo tengo una hermana Que en ese tiempo Trabajaba en Escocia Había en Bávaro Y ella Ella ahí conoció El jefe de alimentos y bebidas Que se llamaba José Ignacio Lechuga En aquel tiempo Y él Ella habló con él Y me hizo las conexiones Y ahí entré A trabajar A Gran Paradise Ah que bien Buena experiencia En Gran Paradise Dure Ahí trabajando Un año y dos meses Dure trabajando Luego Luego de ahí Me cancelaron Porque En realidad me porté Un poco mal Lo reconozco Luego de ahí Trabajé En el aeropuerto Como agente De seguridad Para la compañía Ventura Cruz y Asociado ¿Pero con qué tamaño? Con el que tengo Señores Para el que no sabe Yo era un pequeñito Nosotros llamábamos El pequeño gigante Le llamábamos Porque el pequeñito Y oye Seguridad Dale Oye Yo ahí Trabajé como seguridad Pero En realidad Ese trabajo no me gustaba Una vez me tocó Amanecer Y que cuidando un avión Hermano Ya ustedes saben Cuidando un avión Y como a las tres A las dos y pico A las tres de la mañana Como es un tiempo Diago Y yo Acostado en una escalera De un avión Mire Tuve yo Que reindame ahí Y yo Le pedía mucho a Dios Que me ayudara a conseguir En un hotel Lo que sea Y Nuevamente La hermana mía Conocía En aquel tiempo A Al señor Camejo Que tú lo conoces muy bien Sí Ahí Ella habló con el señor Camejo El señor que me dio la oportunidad De trabajar en Caribe Club Princesa Y ahí fue donde te conocí Eso es Una pregunta ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Aún trabajas en el Ecosia Van De Bávaro o no? No De Higüey A trabajar Marlene y Mejía Porque yo Fui una vez Al Ecosia Van Y la persona Que estaba en el Ecosia Van Era muy amiga De Iris La de Recursos Humanos Pero yo fui A la que estaba En Tanto A Punta Cana Ahí en Bávaro Y tenían buenos contatos Y han sido un préstamo Mediante a ella Porque como tenían esos contatos No trabajaba allá No mandaban todos los documentos Claro Tiramos para adelante Yo es Entonces Llega Bávaro Sí Llega a Punta Cana Ya hemos mencionado Tus primeros días Cuando llega Caribe Club Princes ¿Cómo fueron tus primeros días? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Quiénes te...? Ya tú tenías conocimiento Pero ya duraste un tiempo Fuera de hotelería Sí, claro Claro Estaba un poco Necesitaba Alguien que me empujara Claro que sí Esa primera persona Que te dieron ese punjucito ¿Se puede mencionar? Que tú recuerdes Bueno Esa primera persona Cuando yo entré a trabajar Porque yo entré a trabajar de noche Y El señor Modesto Tú lo conoces Me ayudó Me ayudó Yo públicamente lo digo Él me ayudó Él me Me condujo un poco Gracias a Dios Incluso Su persona Usted Jonathan También estuvo ahí Modesto Modesto Cuando yo llegué A Caribe Club Princes Yo llegué Yo también Empecé a trabajar de tarde Yo recuerdo que nos fijaron Yo empecé a hacer un entrenamiento Y juntos Entramos Recuerdo yo Petro Vinque El varón Y No, el varón entró a trabajar Porque el varón ya lo habían fijado Creo O no recuerdo bien Pero Y yo y Petro Vinque Entramos juntos Y Yo recuerdo cuando yo llegué La primera tarde Me tocó hacer servilletas Tú sabes Que es lo que primero que nos ponía Hacer servilletas Estaba Simona La grande Buena muchacha Buena muchacha Excelente La grandota esta Que duraba dos meses trabajando Y ocho fuera ¿Cómo se llamaba? Angelina 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 Ay, 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 ay Y Modesto Y yo recuerdo Modesto quizá no se acuerda De esa palabra que él dijo Pero yo me acuerdo Modesto dijo Ese muchacho tiene estilo de camarero Ese se le ve que Que vino a trabajar O sea Modesto quizá no se acuerde Pero yo nunca oí de esa Nunca olvide esa palabra De José Modesto Y por eso siempre lo recuerdo Y luego Y luego llegamos a trabajar juntos En el restaurante de la carta Temáticos Y muchos eventos Un excelente camarero De verdad crecimos Y el señor Mosca siempre lo decía Todo el mundo pensaba Que iban a poner como Capitán, asistente Y Mosca decía Yo no puedo perder Un buen camarero Y cuando viene a ver Tengo un buen Un mal encargado Y siempre lo dejó de camarero Pero era porque era Por la línea Entonces Modesto También Le da la mano ¿Quién es más? Bueno Tú sabes que Angelo NG Mi hermano El chino Sí, el chino Ali el chino Una estrella Él me ayudó muchísimo también Aprendí muchas cosas De él Muchas cosas aprendí Muy bueno Incluso cuando yo llegué Al restaurante En la noche Edward Le decía a los camareros Este Se lo voy a echar en los bolsillos A todos ustedes Este 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 Chiquitito que usted va aquí Se lo voy a echar a todos los bolsillos Ustedes van a ver Ustedes van a ver Le decía Era duro Mi hermana Esther Hernández También Muy buena mujer La varona Un corazón Un corazón noble Esa es la palabra Para definirla Sí, sí Corazón noble Siempre disponible Siempre dispuesto a ayudar Yo puedo dar Fe Y testimonio De que Esther Es una excelente Persona Mi hermano Eddy Peña También Ay, 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 ay Me gustaría tener un conversatorio Con Eddy Y con Esther Esther Si yo lograra contactar con ella O sea Yo tengo su número Pero no sé si ella estará dispuesta A hacer esto con nosotros No, pues Esas son las Ella, ella Yo sé que va a decir Y Eddy también Tú sabes como Eddy Ay, dile Le gusta Entonces esas personas te apoyan Luego de todo esto Joel ¿Cómo cambia tu vida? Cuando tú llegas Ya tú Tienes un mundo Hecho como quien dice Llega al Caribe Club Prince Te vas superando Luego también Está en Ron Selby O sea ¿Cómo cambia tu vida? ¿Tu entorno? Bueno Mi entorno cambió mucho Porque Yo estaba Antes de llegar al Caribe Club Prince Estaba estudiando En la En la universidad Del gobierno Le llamamos La UAS ¿Qué pasa? Que Cogí mucha lucha En esa universidad Y ya cuando llego al Caribe Club Prince Decido Lo que es estudiar En una privada Y gracias A Dios Primeramente Y luego Al hotel Ya Hoy día Estoy pulsando el monográfico En la carrera de contabilidad Gracias a Dios Me fue muy bien O sea Estuve Compré Ciertas cosas Ciertas cosas que necesitaba Gracias a Dios Y se me honra En Caribe Club Prince Fue un hotel muy bueno Para mí Porque Al ser yo Una persona tan serviciar Y tan amigable Con los clientes Ellos me querían mucho Y siempre Estaban activos Con Joel Sanders Tú sabes El especial André Quiere el especial El especial El especial De la esposa De gerente Ya era tú Que tienes que llevar Ese pedido El chino A Eddie El pobre no lo quitaron Porque Eddie No sé qué fue lo que hizo Pero era bueno Eddie era bueno No, no Eddie lo quieren Pero a veces la gente Quiere un poco De clase Joel Cuando tú decides Trabajar Hostelería Cuando tú decides Bueno yo tú estabas en Igual Sí Tu familia ¿Qué te decían? ¿Te apoyaron? Sí, claro Mi madre me apoyó Al máximo Yo estaba de acuerdo Porque ella sabe Que uno Uno para Esa área de Bávaro Uno podía O sea Hacer su ahorro Y comprar ciertas cosas Como si necesite Ella Entendía Porque ella llegó Mi mamá trabajó En el hotel Melilla Un tiempo Ok ¿Entiendes? Ella trabajó En ese hotel Melilla Y a ella le gustaba Ella estuvo de acuerdo Inmediatamente Yo vine para acá Para ir para trabajar Para Pero ella está De acuerdo Eddie Momento es inolvidable Que tú dices Wow Yo este Estos días No lo olvido ¿Qué momento? ¿Qué día? ¿Qué momento Tú recuerdas? ¿Pero en qué sentido? O sea ¿En los trabajos? ¿En los trabajos? O en el Caribe Club Prince Como tú quieras definirlo Bueno El Caribe Club Prince Un día bonito Fue cuando me reconocieron Como empleado del año Me gustó O sea Me sentí muy bien Me sentí excelente Sí Yo Yo estaba ahí Yo recuerdo Todo el mundo aplaudió O sea Todo el mundo Lo vio Un regalo Un regalo Unánime Todo el mundo Estaba de acuerdo De ese premio Que me dieron Gracias a Dios Al igual que Nuestro compañero También En un momento Carlos Sí Que fue también Reconocido Por su dedicación Por su trabajo Inteligencia Yo recuerdo Esos concursos Esas Olimpiadas De conocimiento Ay, ay, ay Yo te iba a hablar de eso Ay, ay, ay También yo Esos son momentos Inolvidables Para mí siempre Esos momentos Que cuando yo Yo estaba ahí Como participante De la Olimpiada Que estaba en la primera En la primera silla Ahí Cuando me preguntaban Y yo Cuando yo comenzaba Contestaba Con una seguridad Y el gerente Wow Y le gustaba Mi actitud En ese momento Y yo Esos son momentos Inolvidables O sea Que no lo veo olvidar Que hay que Hay que reconocer La visión De Federico Espinal Con esa Olimpiada Con esa Olimpiada Donde competir Los diferentes departamentos Del hotel Señores Eso era una cosa Que ahí Todo el mundo Era como enemigo Eran no todos Colaboradores Pero cuando Iban a la Olimpiada Cada departamento Jalaba para su lado Y de verdad Que yo me disfrutaba Yo era El chilire De Claro El corrista Del equipo De ahí Era yo Yo tenía que Tú Tú eras nuestro apoyador Tú estabas siempre Alante ahí Activo Con ese Señor cameo Señor cameo Porque hubo un momento Que no se podía hablar Ni nada Y yo me estaba sentado Y hasta se me lo quitó Del lado Porque yo me ponía nervioso Pero disfrutábamos Al máximo Fuimos Dos veces campeones Consecutivos Una no la quitaron Y Pero Pero de verdad Que Hasta coño Dijo Federico En una ocasión Se le metió ahí Pero eran Eran unos Eran unos momentos De verdad Inolvidables Inolvidables Nunca lo hemos olvidado De hecho No Y como Porque El mismo gerente O sea Y todos los departamentos Estaban Estaban Todos de acuerdo Que el mejor equipo Eran los restaurantes Sí Todo el mundo nos tiraba El mejor equipo El restaurante Joel Actualmente Tú estabas trabajando Ya en otro hotel ¿Por qué razón? Porque tú Te preparaste Como tú dices Estudiaste contabilidad Conseguiste Lo que es Una pasantía En Bávaro Prince ¿No? Sí, claro Bávaro Prince Y Gracias a eso ¿Cómo fue Ese proceso Luego ya De pasar De camarero De De Ron Selby A la área O sea Ya detrás De la Ya detrás Del público Ya no del frente Y no dándole ¿Cómo fue ese proyecto? Ese proyecto Bueno El proceso Fue un poco difícil Porque Tú sabes Que yo Yo soy muy amigable Y los clientes Siempre conmigo Full O sea Y ese cambio A cambiar Frente a los clientes Estaba detrás De los clientes O sea Que no me vean los clientes Es un poco difícil Pero Le damos gracias a Dios Que yo pude ¿Por qué? Porque en realidad Yo hice ese Treinamiento En costo En Bávaro Príncipe Porque en realidad Ya como Estaba casi De término En lo que es La universidad Necesitaba ya Involucrarme Más En la carrera De contabilidad ¿Te entiendes? Más En los departamentos Y en realidad Me gustó mucho Trabajé en Catalonia Duré casi un año Trabajando Pero Actualmente No estamos trabajando Por la pandemia Pero estamos bien Gracias a Dios A eso A eso quería llegar Luego Tú estás en Catalonia Sí Trabajando Llega la pandemia ¿Cómo Se hacen Los hoteleros Actualmente? Por ejemplo En tu caso Principal No estás trabajando ¿De qué vive ahora Joel En Higüey? Bueno hermano Como sabrá Yo tengo un motor ahí Que cuando veo Una gente Que hay que llevarlo Ahí estoy yo Llevándolo Ok Que cuando hay una gente Que necesita Que le haga un envío Al banco Ahí estoy yo Cuando hay una gente Que quiere pagar La luz Estoy yo ahí también Incluso Estoy promocionando Unos plátanos ahí Que un amigo mío Está vendiendo Para venderlo Yo tengo un estado De Guasá Lo que es plátano Yuca También Lechosa Que le llaman papaya Ustedes de allá Sí Que le llaman papaya Estamos Tratando de sobrevivir Como Dios nos ayude Esa es lo importante Porque no nos podemos Dejar morir Claro que no Y la situación Actual del COVID Ahí en Higüey Cómo Se está cuidando La persona Cual es la situación Están utilizando Su macarilla Cómo Se están comportando Los ciudadanos de Higüey Claro No, no Todas las personas Deben A colmado A banca A farmacéutica Una persona Andando por la calle ¿Por qué? Porque el que no Se ponga la macarilla Si la policía lo ve Le pone una multa Creo que son 1500 pesos Que le pone una multa El que no tenga Macarilla Hay que tener La macarilla Ubicatoriamente Y la persona Quizás allá Yo digo que ya A la persona Le ha perdido el miedo Al COVID-19 Ya la persona No está como al principio Ya Antes le tenían miedo Pero ya no tienen miedo O sea Que aquí en Higüey Hay muchas personas infectadas Muchas Muchas diferentes partes Muchas personas Infectadas por el COVID-19 ¿Por qué? Porque Que no han tomado La medida pertinente A la enfermedad Pero gracias a Dios Yo Sago con mi macarilla Para donde quiera Gracias a Dios Me cuido Para cuidarme Yo cuidar al otro Que por lo menos Yo pueda llevar En el motor también Exacto Te quería preguntar Ya saliendo de Un poquito de eso De COVID Actualmente Vemos como Los políticos Están haciendo Sus amarre Para La vacuna Hay personas Que dicen Que no se van a vacunar Hay muchas personas Muchas personas Que no están de acuerdo ¿En qué lado Tú estás? Bueno Yo voy a decir algo Yo te voy a decir algo Dentro Yo Yo me voy a poner La vacuna Si Dios permitió Que la vacuna llegara Yo me la voy a poner Pero Que se la pongan Uno cuanto adelante Y después yo voy a traer Claro Porque ahora Todo el mundo Estaban en espera De que hubiera Una Una solución Una vacuna Y ahora Y ahora Todo el mundo Está buscando La manera De decir que no Exactamente A ver Yo ya La novia ¿Cómo van? Bueno Como sabrá Esta situación Del COVID Han parado Todos los planes Gracias a Dios Tengo 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 Casi Todos Todos los trates Gracias a Dios Para casarme También Para trabajar Nada más Mi hermano Para ver si Claro Pasamos ese paso Tan importante En nuestra vida Ya Porque me preguntó Fran Y que pregúntale En qué quedó Con los años ¿Quién era ese? Yo no me acuerdo bien ¿Cómo así? Ay Dios Padre Fran No es fácil Fran Yo no son fácil Yo no son fácil Yo Bueno Nada Mi hermano De verdad Que Fue poquito Pero yo sé Que la gente Van a disfrutar De este pequeño Conversatorio Que hemos Compartido Nosotros De De ese trayecto De esa vida Interesante De Cómo ha sido Tu paso Por Bávaro Por Cabarete Sosúa Punta Cana Les recomiendo Que visiten Cabarete Miren Tremendas playas Wow Lo máximo Muy bueno También Dentro De Cabarete Hay una parte Que ya En el Callejón De La Loma Hay una tremenda Cueva Mire Que usted Baja 15 calones Bajo tierra Una piscina natural Bellísimo Tú nos has ido Cuando tú vengas Tienes que Tenemos que Llevarte para allá La veía que ya Nos fuimos Porque nos fuimos Al teleférico Sí, claro Con nuestro amigo El maestro Rochí Ahí, ahí, ahí ¿Cómo está ese maestro? ¿Tú tienes mucho Que no hablas con él? Yo hice una entrevista Con él En Canadá Yo te la voy a pasar El link Yo hice una Con los puertoplateños Por el mundo Que yo tengo también Que comparto Con los muchachos Y sí Yo, pero hablando Un poquito de eso Una cosa Tú estabas Sí Yo vi la entrevista Que te hizo Manolo Ay, ay, ay Manolo Osuna Sí Gracias Manolo Osuna Mucha gente Se han suscrito A mi canal de YouTube Me habían contactado He podido Gente que tenían tiempo Que no nos veían Gracias a esa entrevista Ahí se están bien Se están ok Sí Pudimos contactar Me escribieron Planeta Entonces yo ahí Hemos logrado Buenos contactos también Y todo eso Joel Tú eres un hombre creyente ¿Cómo está La religión? No, no Eso está bien Gracias a Dios Le damos gracias a Dios Todo está bien Tratando de cada día Uno agarrarse más de Dios Porque La Biblia lo dice claro Las cosas vienen de mal en peor Por ende Debemos cada día más Tener nuestra fe Y nuestra confianza en Dios Por más que usted vea Por más que usted quiera Brincar y saltar El único que sabe las cosas Es Dios La Biblia es muy clara Y lo dice Que no nos preocupemos Por el día de mañana Porque cada día Trae su propio afán Eso Esto de la pandemia Nos dejó una gran Una gran lección A todos A todos Nos dejó Usted sabe Tantas personas Con planes Con proyectos Y ya no están Con nosotros Ahí Yo les recomiendo Yo les digo Que se agarre de Dios Que el único Que nos puede sacar De cualquier dificultad Que tengamos en la vida Se llama Se llama Dios Sí No importa Lo que tú hayas hecho Lo que yo hayas hecho Dios nos ama Dios está Pendiente de nosotros Dios No creó A cada uno de nosotros Para adorarle Para bendecirle En todo tiempo Eso les recomiendo Bueno Yo iba a hablar más Pero yo creo que Después de esta palabra De aliento De paz De fe Que nos ha dado Nuestro amigo Joel Lo único que me queda Decirle Es que gracias A todas las personas Que han visto Este conversatorio Y que haremos Algunos más Ya les digo Que tal vez De conversar Con personas Con villas Interesantes Como en el caso De nuestro compañero Joel Que ya ustedes vieron Todo lo que pasó Cuidando un avión Yo creo que Cuidando un avión Oye Señora De verdad que sí Que son cosas Que uno no sabía Y hay muchas cosas Que uno quisiera compartir Que en el trayecto De la vida Uno va conociendo Yo hago esto ¿Por qué? Porque ya Uno no sabe Si en un momento Uno pierde la memoria Joel Y ya uno tiene Por lo menos Con la tecnología Un recordatorio Ahí Un recordatorio Ah muy bien Yo estoy loco Con la fotografía Yo estoy loco Con la fotografía Y eso Eso lo sé yo Demás No te preocupes Y son cosas Que tú Se quedan ahí Claro Y uno a veces No se imagina En el momento Uno ve una foto Y dice Wow Mira Yo no me acuerdo Que me ha pasado Muchas veces Con fotos Que me salen Que me envían Y son cosas Que uno no la valora Joel Muchas gracias Nueva vez Mi hermano Eso es más Que un placer Sabes que estamos Siempre para servirle Siempre Por compartir Tu experiencia Tu vida Tu pequeña Tu pequeña Tu largo trayecto Por la zona De zona este De República Dominicana El lugar es hermoso También Claro que sí República Dominicana Como decía La campaña República Dominicana Lo tiene todo Todo lo tiene No hay nada que buscar Sobre todo Amabilidad Tenemos Muchos lugares Que conocer Y muchas cosas Por brindar Visite República Dominicana Y suscríbase En nuestro canal De YouTube Que estamos En su necesidad Estamos esperando Que usted Se suscriba En nuestro canal De YouTube Y que pueda disfrutar De todo este contenido Que cada día Estamos elaborando Me rompo la cabeza Planeando qué hacer Porque siempre tengo gente Que me apoyan Y eso es lo más Que me llena de satisfacción Saber que tengo gente Que están de mi lado Tengo que estar Gracias por ver el video.